como estáis amigos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy os traigo el canal de saselangia el dueño de este canal es francisco de borja como hervas nacido en jaén su vídeo su canal se dedica a hacer críticas y noticias sobre videojuegos como podéis comprobar es un canal muy activo el cual sube varios vídeos diarios con una media de visitas de 30.000 20.000 e incluso 40.000 vayamos a ver sus primeros vídeos empezó a subir vídeos hace ocho años un montón de años hace que está en la plataforma vayamos a ver los vídeos con más visitas tenemos este de aquí con un millón doscientos mil un millón de visitas y son vídeos muy largos por lo cual está poniendo una gran cantidad de anuncios lo que le genera muchos ingresos vayamos a ver cuánto dinero está generando ya estamos en social blade el canal de saselangia tiene la cantidad de tres mil setecientos cincuenta y siete vídeos subidos trescientos cincuenta y cuatro mil suscriptores y la cantidad de doscientos treinta y dos millones de visitas es un cañón canal español por lo que el cpm es un poco superior que en latinoamérica y ha generado en los últimos treinta y días un millón setecientos mil visitas un 34 por ciento menos que el mes anterior de media diaria tiene la cantidad de 57 mil visitas vayamos a calcular cuánto le están generando estas visitas teniendo en cuenta el cpm de españa y la larga duración de sus vídeos le podremos poner un buen cpm con un millón setecientos veintisiete mil visitas esto le estaría generando la cantidad por un cpm de dos y medio podría estar generando dos mil ciento cincuenta y ocho dólares y teniendo un cpm de un dólar podría generar mil setecientos dólares los últimos treinta días lo cual no está nada mal sin embargo él sube contenido diariamente por lo cual también está trabajando duramente y se merece mucho más de mi parte vamos a ver cuánto le ha generado un total en lo que lleva de vida a su canal con un cpm de dos y medio podría haber generado doscientos noventa mil dólares en los ocho años que lleva en youtube con un cpm un poco más reducido podría haber generado unos doscientos mil dólares lo cual no está nada mal si lo dividimos entre los ocho años bueno amigos como déjenme en los comentarios si conocían al canal de voz de francisco de borja sacelandia y al próximo que quieren que analice muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima